Siempre soñé con encontrar en mi vida a alguien como tú No puedo dejar de pensar y de deserte llamar y de con el corazón En el momento en que llegaste mi vida no tenía sentido Llenaste ese vacío en mi que dejó de tu amor y yo fui correspondido Por eso desde que llegaste poco a poquito fuiste entrando tú Te fuiste muy dentro, llegaste a fondo cielo, entraste por mi corazón Por eso desde que llegaste me has llenado mi vida de luz No quiero perderte nunca, nunca te apartes de mí En el momento en que llegaste mi vida no tenía sentido Llenaste ese vacío en mi que dejó de tu amor y yo fui correspondido Por eso desde que llegaste poco a poquito fuiste entrando tú Te fuiste muy dentro, llegaste a fondo cielo, entraste por mi corazón Por eso desde que llegaste me has llenado mi vida de luz Cuando apareciste iluminaste mi vida Cuando apareciste iluminaste mi vida hoy todo tiene otro color No quiero perderte nunca, nunca te apartes de mí No quiero perderte no, nunca te apartes de mí Cuando apareciste más, nunca te apartes de mí No quiero perderte no, nunca te apartes de mí No quiero perderte no, nunca te apartes de morir